En pocos minutos se medirán en la arena Fontenova de la ciudad de Salvador de Bahía las selecciones de Suiza y Francia. Ambas selecciones están dentro del mismo grupo de la selección ecuatoriana de fútbol. Estas selecciones ganaron en su primer encuentro el grupo donde se encuentran junto a Ecuador y en teoría son las mayores aspirantes a clasificar a los octavos de final. Selecciones que tienen goles importantísimos. En la selección francesa está Benzema, está Giroud, está Matuidi, Sissoko, que bueno, hacen una escuadra francesa muy poderosa, sobre todo en ataque, y lo demuestran los tres primeros goles que hicieron en el primer partido. En cambio Suiza, una escuadra muy rápida, juega muy bien al contragolpe, tiene salidas muy rápidas, van a jugar el día de hoy como titulares los goleadores del partido entre Ecuador, Seferovic y Memedí. Este es la previa del partido Suiza-Francia. Los invitamos a ganos y acombayando en la República durante este Mundial Brasil 2014.